¡Suscríbete! Ahora, Güemes es su escolta, el Deportivo Morón no pudo y tropezó en Córdoba toda la fecha, toda la jornada. Los goles, las polémicas, como siempre, lo mejor de una nueva fecha. El Club Nacional está en marcha, nuevo recorrido, nuevo viaje. Bienvenido. Fecha 22 de la Primera Nacional y arrancamos en el estadio Ciudad de Caseros con lo que ocurrió entre Estudiantes y Gimnasia. El equipo mendocino necesitado de sumar tres puntos para seguir en la pelea y en zona de clasificación al reducido. Sin embargo, Bolsico tenía esta chance. Estudiantes arrancaba mejor el equipo de Teté Quirós. A Gimnasia le costó muchísimo el juego. No pudo convertir sus situaciones. Tampoco esta última que iba a tener Andrada en sus pies dentro del área. Finalmente, el partido terminó 0 a 0 y de esta manera el Lobo quedó fuera de la zona de clasificación. La última, entonces, la de Andrada. 0 a 0. Estudiantes y Gimnasia en el Ciudad de Caseros. La recorrida nos lleva ahora hacia Victoria, hacia el Monumental, donde Tigre recibía a Temperley. El equipo de Diego Martínez y la necesidad de estar cerca del Mirante Brown, el líder que tiene esta zona. El 1 a 0, Proti. Para empujarla, ganaba el matador. Abría el juego 28 segundos tiempo. Parecía que los tres puntos se quedaban en victoria. Sin embargo, Temperley en el final se encuentra con este gol increíble. Cabrera la quiere sacar. Pegan a Leone y se le mete a Rofo por arriba. 1 a 1. Lo empató Temperley. Lo empató el gasolero y así el festejo del conjunto de Fernando Ruiz. Con fortuna, claro. Mirá, ahí está. Ah, se le mete a Rofo por arriba. 1 a 1. La igualdad, entonces. Tigre queda ahora lejos del líder que tiene esta zona de la Primera Nacional. Dónde están los equipos que más historia tienen. En el caso de San Martín de Tucumán, de Belgrano, también Tigre, Quilmes. Algunos de los que con mucho presupuesto la están peleando. También Chacarita tiene historia, pero claro, para Chacarita el presente no es el mejor. Y en Villa Maipú, en su casa, sufrió frente a San Martín de Tucumán. El Ciruja, que también se ponía cerquita del Mirante. El 1 a 0. Este gol de Lucas Diarte. Lo vamos a ver en esta acción. Lindo zurdazo. La frena. Gran remate. Nada que hacer Tripodi. 1 a 0. Ganaba el Ciruja. Lo gritaban en el barrio Popular Ciudadela. El gol de Lucas Diarte. Que vuelve a convertir en el campeonato. Luego, esta acción. Nacho Garce se va a equivocar de esta manera. La pone bajo la suela. Busca el primer pase. La regala. Recupera para Domo. Y así. Convierte por arriba del arquero. Un buen remate de media distancia. Chacarita lo empataba 1 a 1. La igualdad del funebrero que venía de sufrir la última vez como local frente a Chicago. Que no viene bien en el campeonato. Que sumaba varios resultados esquivos. Y por eso, Cristian Altirico se jugaba el puesto como director técnico. Lo iba a confirmar minutos después. Cuando San Martín se quedaría con el triunfo. Emanuel Cuevas va a anotar el segundo gol. De esta manera. Buena jugada colectiva. Cuevas y el remate. 2 a 1 ganaba San Martín. Así. El festejo, el triunfo, el tajo de Diarte. Muy bien. Y el buen zurdazo de Cuevas cruzado. Y para terminar. Iba a llegar otra vez Cuevas. Para asociarse. Pase de Estigarrivia. Dentro del área. Cuevas resuelve. 3 a 1. Lo ganó el cirujo. Lo ganó el santo. Que espera por Chicago el fin de semana. Que la quiere pelear. Que se mete en zona de clasificación. Que está 5 a Almirante Brown. Y que muestra también sus virtudes en el campeonato. Luego Cuevas. Doble amarilla. Y se va de la cancha. Increíble. Se puede convertir dos goles. Vela roja. Paleta se acerca a él. Doble amarilla y roja. Cuevas. De figura. Y héroe en el partido. A esta expulsión. Ganó San Martín. 3 a 1. Estamos en Santiago del Estero. En el Madre de Ciudades. Para ver a Mitra y a Riestra. 1 a 0. La definición. El tanto. De Maximiliano Rodríguez. Ahora que empiece a ganar el equipo de Pompeya. Los malevos. Se imponían 1 a 0. Este remate al palo. Luego increíble. Lo que va a perder Mitra en esta acción. Bien por Vega. Otro remate de afuera. Otra vez. El travesaño. El equipo de Jurra no ligaba. Y Riestra no lo va a perdonar. En esta acción. Tiro cruzado abajo. El arquero pudo hacer algo más. Da la sensación que sí. Sebastián López convertía. Desde la media luna del área. Buena definición. Contra el palo. 2 a 0. Estamos en el sur de la provincia de Buenos Aires. Para ver a Quilmes. Al cervecero. Al equipo de Colosaba. Que quería frente a Maipú. Udinio va a hacer figura. Castelli. Mano cambiada. Tremenda intervención del arquero. Salvando su arco. Conjunto mendocino. Era mejor en la primera parte. Pudo convertir en esta también. Otra vez el arquero. Castelli. Impresionante Budiño. Empieza a hacerse dueño del arco. Llegó de excursionistas. Una tapada sensacional. Segundo tiempo. Chiqui Moreira. Mete la cabeza. Ganó Quilmes. 1 a 0. Lo ganó el cervecero. Y así. Está en la conversación. Está en la pelea. Sigue luchando el equipo de Saba. No juega del todo bien. A veces queda en deuda con su juego. Pero que es efectivo y termina ganando. Yael Falcón Pérez. Expulsa a Calelo en el final. 1 a 0. Resultado final. Para el triunfo. Entonces. Y los 36 puntos que ahora tienen el campeonato. El Quilmes de Saba. En el José María Minela. Mar del Plata. La zona A nos lleva. A ver. Este partido entre Alvarado. Y estudiante Río Cuarto. Remata el travesaño. Luego la niebla. La suspensión del árbitro del partido. Al otro día continuaron. Claro. El lunes por la tarde. Volvieron. A verse las caras. Los 42 minutos restantes. Pasó poco y nada. 0 a 0. Viajamos a Mataderos. Para ver a 9 a Chicago. Y Almirante Brown. Claro. Cerraban. Esta fecha 22. En la zona A. Lunes a la noche. Luego iba a quedar. Era Belgrano y Atlanta. Pero este era un partido. Que se robaba todos los flashes. Y el primero. Cristian Chávez. Pelota del Gurí García. Increíble. Las espaldas de Fleit al descubierto. Y Minaglia que falla. En área chica. Define Chávez. Grueso horror del arquero. Que después encima tiene esta. A los dos minutos. Se le escapa. El cabezazo de Pomelo Vera. Chávez la empuja. 2 a 0. Ganaba el Mirante. Lo ganaba la fragata. Más arriba que nunca. Bien puntero. El sueño de toda la matanza. Aurinegra. Mirasol. Alexis Vázquez que lo pierde. Tuvo ser el descuento y meterse en partido. Sin embargo, a los 30 a media hora de partido. Centro del Gurí al área. Todos miran. La defensa de Chicago dormida. Chávez hizo jerarquía para meter un cabezazo bárbaro por encima de Minaglia. Hat-trick. 3 a 0. Pitazo final de Ceballos. Ahí se terminó el partido. Claro. El resto sobró. Ganó el Mirante. Sufrió Matadeli. En el barrio Villaqueres pone el Dobleón Kolboski. Atlante y Belgrano le ponían punto final. Esta jornada número 22 a esta zona. Nacho Colombini. Para el 1 a 0. Respuesta del arquero en Deble. Y Nacho para la definición. El pirata Cordobés lo sufría. Atlante al frente. Nacho para cortar una racha de 11 partidos. 11 juegos. Sin ganar. Brazos al cielo. Festejo. Ganó Atlanta. Ya estamos en la zona B. Estamos en Olavarril 1. Para ver al guapo. Para ver a Barracas. Se enfrentaba con Güemes. Duelo de punteros. Primero contra Escolta. Ahora esta zona tiene un nuevo líder. Y se llama Barracas por este cabezazo de Buter. Buena jugada colectiva en el arranque del segundo tiempo. Ganaron los de Paoli que no pierden hace 13 partidos. Que lideran esta zona. Donde parecen que los competidores no aparecen. Porque de atrás claro. Por ejemplo no ganó el Deportivo Morón. No ganó el Brondas de Logué. Y así se pinchan cada uno de los rivales. Que tratan de acercarse. A un Barracas que se escapa. Y que lidera. Juegan cancha de Morón el fin de semana. Tristán Suárez y Old Boys. Se enfrentaban en esa isa. Victoria de Floresta. Victoria del Albo. Vestido de negro. El 1 a 0. De esta forma. Iba a llegar. En la definición de. El Pulga González. En el segundo tiempo. Lucero. Para la victoria de Old Boys. El equipo de Marcelo Pascuti sonríe. Volvió a ganar. Se impuso. 2 a 0 en Suárez. Grando de Logué Santelmo. En Lorenzo Arandilla. En la casa de Brown. El primero Bruera. De esta manera. El 9 grandote. Para definir. Más tarde. Minutos después. El segundo tanto. El de Matías Sánchez. Dentro del área. Pero Santelmo en la parte final va a reaccionar. El descuento. Después de. Esa salvada de Martín Ríos. Calle dentro del arco. Arrechea en contra. La termina metiendo. Y después la baja Velázquez. Otra vez. Arrechea. Se la mete en contra. Sí. Se metió 2 dentro de su arco. 2 a 2. Gimnasia de Jujuy y Ferro. En el norte. Se enfrentaba en el equipo de la dupla Gómez Orsi. Que venía de superar a Tristan Suárez. Necesitaba volver a ganar en Jujuy. El palo salva de manera increíble. A Gimnasia en esta acción. No podía definir Ryan. No podía Fernández. Una jugada insólita. Tremenda. Para Ferro que enfrentará a Instituto. Que tiene 29 puntos en el campeonato. Que está a 4. De la zona de clasificación al reducido. Pitazo final. Pasó poco. 0 a 0 en el norte. Brown de Puerto Madryn y defensores de Verano. Nos vamos del norte al sur. Estamos en la Patagonia. Estamos en la ciudad de Puerto Madryn para ver a Brown. Que se medía con defensores. Otro de los equipos que protagoniza esta categoría. Esta chance. Y el 1 a 0 para Brown. En los pies de Sebastián Menega. Ganaba el conjunto portuario. Sin embargo, defensores lo van a empatar en esta acción. La rosca después de ese remate de Olivares en el tiro libre. 1 a 1 para el dragón. 1 a 1 para Defe. Se llevaba a un punto importantísimo. El viento juega su papel también importante y determinante en esa acción. Todos piden penal. El árbitro lo ignora. De manera increíble. Da la sensación que sí. Se lo llevaban puesto. Otra vez con polémica termina un partido del conjunto de Núñez. En el final. El travesaño. Termina salvando a defensores. Que ganó un puntazo por lo que vemos en este compacto después de ese tiro de Bellinets. Final. 1 a 1. En Mendoza. Independiente. Riva de ahí Almagro. En el Malvinas Argentinas. El conjunto de Perazo empezaba ganando. 1 a 0. Este gol. Es y tanto. Gonzalo Jaque. El trico al frente. La cabeza de Jaque. Almagro. Sumaba 3 puntos para tratar de acercarse al reducido. Sin embargo. Independiente Riva. Y acerca del final. Se encuentra con la igualdad. En esta acción. El 1 a 1. Nicolás Romate en contra. Fue empate. Volvió a perder puntos el equipo de Perazo. De Gaby Gómez. Todavía siguen a la expectativa. Pero lejos. De los puestos de clasificación. Y sus mejores rendimientos. Viaja Santa Fe. Para ver Atlético de Rafaela y Santa Marina de Tandil. El 1 a 0. Lo va a convertir Luis Vila. De esta forma. El ex River Almagro. Gimnasia de Jujuy. Luis Vila convierte. Y así. Los tandilenses. Se quedaron. Con el triunfo. Después del partido. Walter Ota presentó la renuncia. La comisión directiva no se la aceptó. Y por eso. Seguirán el cargo. San Martín, San Juan y Villalmin. 1 a 0. Resultado final. En cuyo. El verde y negro volvió a ganar. Sumado a 3. Por este tanto de Julio Ramírez. La toca sutilmente. Perdió el vio de la una vez más en el campeonato. Ganó San Martín. El equipo de Luigi Villalba. Quiere crecer en la tabla. Crece en las posiciones. Todavía. Tiene alguna ilusión. Esta chance. Para Villalmin le pudo ser. Le anulan el gol. ¿Por qué lo anulan? ¿Obside? ¿Fuera de juego? ¿Sí? Me quedan dudas. San Martín se lo terminó ganando 1 a 0. Ahí lo vemos. Finita, finita, finita. Lo ganó San Martín. Nos vamos a la provincia de Córdoba. Dejamos Cuyo para llegar al Juan Domingo Perón. Al barrio de Alta Córdoba. Donde se presentaba Instituto frente al Deportivo Morón. Ganando. El conjunto de Bobaglio se ponía a 3 de Barraca. Su próximo rival. Tobías Arate. Convertida de tiro libre. Buen remate. Gran zurdazo. Ganaba 1 a 0 el gallo. Sin embargo. Segundo tiempo. Leonardo Ferreira al 1 a 1. Otra vez importante Ferreira. Para convertir. Con el partido empatado de 1 a 1. Iba a llegar la definición de Matías Godoy. Este chico surgió en Atlético de Rafaela. Con paso en la selección juvenil también argentina. Que tuvo una experiencia europea. Y que ahora en Instituto. Que fue hace pocos días. Le dieron la responsabilidad. Entró a la cancha. Y terminó ganando. 3 puntos muy importantes para un equipo que le cuesta mucho convertir. Y que en esta ocasión a través de su goleador Godoy. Terminó imponiéndose 2 a 1. Para seguir con expectativa e ilusionada. Top 3. Del show nacional. Vamos a compartir lo más destacado. Perdomo y adentro. Este tanto del futbolista de Chacarita. Cuando Arce se equivocaba. Lo regalaba por arriba. La buena definición de Perdomo. Para Chaca. Que después no pudo sostenerlo. Terminó perdiendo. Y también perdió a su entrenador. Christian Alderico. Perdomo. Esta pinturita. Este lindo gol por encima de Nacho Arce. Que arriesga siempre demasiado. En el puesto número 2. El gol de Stemperle. Claro. Con muchísima fortuna. Peluche a Leone. Rebotó en él. Y se metió por encima de Rojo. Todavía no lo pueden creer en victoria. Los dos puntos que perdieron. Cabrera la quiso sacar. Pegó en la espalda de Leone. Gol de espalda. Claro. Y se metió. Ahí. Por arriba de Rojo. Qué puntos perdió. Lo festejó Temperle. Y Budiño. El gran arquero de la fecha. Con esta atajada tremenda. Mano cambiada. Bárbara. Fantástica. Con esta también. Casi de adentro del arco. Impresionante. Quilmes. Por él. Pudo volver a sonreír. Claro. Es Catrick de Chávez. Pedirán los almirantes. De los más destacados. En este top 3. De los más destacados. 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 De los más destacados.